El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día. Hola, mi nombre es Amita Díaz y te invito a que repitas conmigo estas afirmaciones con la intención de establecer hábitos de constancia y disciplina que te ayudarán a ser exitoso en todo lo que te propongas. Si gustas, puedes repetir estas afirmaciones diariamente por 25 días. Hazlo con la certeza de que ya eres disciplinado y verás cuánto puede mejorar tu vida. Empecemos. Yo soy disciplinado. Amo hacer mis tareas a tiempo. Soy dedicado a crear mis metas. Opero siempre en el espíritu de la excelencia. Hago lo que tengo que hacer rápido y eficiente. Sé que el tiempo es valioso y cuando se va, no regresa. Manejar mi tiempo es fácil para mí. Hago lo que digo que haré en el tiempo que dispuse. Valoro mi tiempo y el tiempo de los demás. Tengo el poder de sobrepasar cualquier reto. Manejar mi tiempo es una ventaja en la vida. Cada mañana creo una lista de las cosas que debo hacer y las hago. Manejar mi tiempo. Manejar mi tiempo. Siempre concluyo mi lista de tareas. El único momento que importa es hoy. Manejar mi tiempo es ahora. El estar consciente de mi tiempo es una gran ventaja. Ser organizado me da más tiempo de completar lo que quiero. Hago las tareas más difíciles primero. Propongo mis metas y trabajo en ellas hasta completarlas. Cada día hago más en menos tiempo. Cada día creo más tiempo para mí y para lo que hago. Mi determinación es tan fuerte como un diamante. Sé que el tiempo es un recurso muy valioso. Sé que cuando el tiempo se va, no regresa. Planeo mi tiempo cuidadosamente por adelantado. Hago lo que tengo que hacer en un tiempo eficiente. Mantengo un horario efectivo y motivado. Soy bien organizado en todas las tareas de mi vida. Teniendo el control de mi tiempo, me energiza. Siempre aprovecho al máximo mi tiempo. Trabajo a una buena velocidad para completar mis tareas. Dominar mi tiempo me hace exitoso en la vida. Soy muy dedicado a mis metas. Trabajo persistentemente para completar mis metas. Me enfoco en terminar con éxito todos mis proyectos. Me encanta completar mis tareas y que me sobretienpo. Planeo mi tiempo con mucho cuidado y por adelantado. Mantengo una programación efectiva. Soy muy organizado. Me dedico a completar mis obligaciones. Mi tiempo es muy valioso. Me doy el tiempo suficiente para terminar eficientemente mis obligaciones. Tengo éxito porque soy disciplinado. Cada día hago una lista de obligaciones y la completo. Hago la lista de prioridad para mis obligaciones. Mejoro cada día el manejo de mi tiempo para mejorar mi estilo de vida. Creo la vida que quiero vivir y la vivo. Soy el único responsable de mi tiempo y de mi horario. Amo lo que hago y lo hago con entusiasmo. Hago todo lo que puedo completar en un día. Me gusta la sensación de completar mis obligaciones a tiempo. Manejo bien mis horarios. El manejo de mi tiempo es simple para mí. Ser organizado me abre muchas puertas. Me aseguro de completar todas las tareas. Más importante primero. Propongo mis metas y trabajo persistentemente hasta completarlas. Me acepto tal cual soy. Me gusta como soy. Me amo como soy. Amo y valoro mi tiempo. Amo y valoro mi tiempo. Siempre tengo tiempo libre. El manejo de mi tiempo es muy fácil para mí. Hago lo que tengo que hacer en el momento indicado. Tengo un buen manejo de mi horario. Soy bien organizado en todas las tareas de mi vida. Me energiza tener el control de mi tiempo. Me doy el tiempo suficiente para cada tarea. Puedo contar conmigo para hacer lo que tengo que hacer. Cada minuto de mi día es enfocado y productivo. Siempre organizo mi espacio después de cada uso. Uso mi tiempo para mejorar mi vida. Tengo mucho tiempo. Disponible para crear la vida que quiero. Cada minuto de mi vida es enfocado y productivo. Organizo mi espacio después de cada tarea. Tengo mucho tiempo. Mi mente es fuerte, organizada y disciplinada. Manejar el tiempo eficientemente es muy simple para mí. El único momento que importa es aquí y ahora. Siempre tengo libertad de cómo empleo mi tiempo. Ser organizado me salva tiempo. Todas mis tareas primordiales las hago primero. Cada día hago más en menos tiempo. Me gusta como soy. Me gusta como soy. Me amo como soy. Soy disciplinado. Gracias por compartir conmigo este tiempo. Espero verte en la próxima. Namasté.